Quiero contarte que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en la localidad, en la ciudad de Mar Chiquita, allí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, encabezó la primera conferencia de verano en el partido de Mar Chiquita. Bueno, dio también un avance muy importante. Dio inicio a las obras que van a transformar concretamente en autovía a 72 kilómetros de la ruta 11. Continúan las obras a pesar del freno que puso el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires y en este caso lo confirma el gobernador Axel Kicillof. Estuvimos primero recorriendo el parque acuático que se reinauguró. La verdad que muy contentos por eso. 350 fuentes de trabajo. Luego estuvimos en una extensa reunión con diferentes sectores, productivos, turísticos, agencias de viajes. Una reunión abierta, micrófono abierto, cada uno expresó y contó su situación. La verdad que quedé muy conmovido porque ya me hablan de situaciones de despido en pleno verano de algunos emprendimientos o empresas vinculadas con el turismo, que bueno, que verano es la temporada fuerte. Como decíamos recién, esto no implica que en términos de visitantes haya una caída total y homogénea, sino que hay que ver por destino. Lo que se ve son temporadas más cortas, un gasto objetivamente menor. La cuenta DNI, que es un instrumento para el consumo, en cada uno de los consumos, por cada uno de los usuarios, cayó un 30% en términos reales. Viene la gente, pero viene más corto. Una parte de la población que antes podía veranear ya no puede hacerlo. Esta política económica afecta a aquellos que tienen el bolsillo más vulnerable a los aumentos de combustible, a los aumentos de alimentos, a los aumentos de medicamentos, a los aumentos de prepaga. Es decir que no es una cuestión metafísica ni de teoría económica abstracta. Es la realidad concreta que se está viviendo esta temporada. Por supuesto que nuestra obligación es seguir trabajando junto con los intendentes para tener la mayor ocupación posible, el mayor movimiento posible. Así que, obviamente, este es el mensaje. Vengan a veranear a la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando para que sea accesible nuestro litoral, pero también para que sea accesible toda la provincia de Buenos Aires a todos los bolsillos. Gracias.